Buenas tardes hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes hermanos de Cristo Jesús. Les pedimos a toda la comunidad que está sentada en la orilla, se recorra por favor hacia las bancas para dejarle un espacio a nuestros hermanos que están a punto de llegar y también les pedimos de la manera más atenta por favor apagar sus celulares, no mandar textos, vamos a entregarle estos momentos de oración, entrega a nuestro Dios en comunicación con Él, vamos a entregarle todo nuestro amor y pedirle que nos ayude siempre a nosotros y a nuestros hermanos que están enfermos y por cuestiones de salud le pedimos a los padres de familia, solamente darle el biberón a sus hijos, todos los alimentos están prohibidos, dárselos solamente el biberón. El canto de entrada es el número 688, 688, en este día celebra la santa misa al padre Charlie Brown, nos ponemos de pie por favor hermanos, que alegría cuando me dijeron, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando todos los pies, dos sombrales Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad, Jerusalén está fundada como ciudad, ya están pisando, Jerusalén, 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 260, 279, en este día celebra un buen día, señor Jerusalén, autz, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestro pez, dos sombrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad, Iguales, según la costumbre de Israel, a celebrar nombre del Señor. Derechos a los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales de Jerusalén. Desea la paz a Jerusalén, viven seguros los que te aman. ¡Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios de seguridad! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales de Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los sombrales de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. En verdad, es con mucha alegría que nosotros hemos venido. Jerusalén, sí es una ciudad, pero también es un símbolo al encuentro con Jesús, con su pueblo. No solamente en el último día, pero también en esta Eucaristía. La alegría que nosotros tenemos para encontrarnos con Jesús, con su amor y su perdón. Hermanos y hermanas, pedimos perdón por nuestros pecados. Y sobre todo, el ánimo, la dedicación, para seguir siguiendo a Jesús con nuestras vidas hacia Jerusalén. Jerusalén, yo confieso ante Dios todo por eso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho del canceamiento, palabra, de misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y ustedes, hermanos, que te cierren conmigo, ante Dios nuestro Señor. Que Dios todo por nosotros tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, 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 Que ame el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestra súplica. Tú que estás sentado en la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria a Dios. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Dios, concédanos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del dolor, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los niños este momento para pasar enfrente para su liturgia de la palabra. En este Evangelio, Jesucristo está empezando un momento bien importante en su jornada. Vamos a escuchar a dónde Jesucristo está yendo. Ok, let's listen to where Jesus is going and what he's asking of you. ¿Qué Dios, que Jesús está pidiendo de nosotros para seguirlo? ¿A dónde? Ok, a ver si estamos preparados o no. Are you ready? Ready to follow Jesus? No matter what? Ok. Pueden ir en paz a escuchar la palabra de Dios. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Lectura del Primer Libro de los Reyes En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías, Unge a Eliseo, el hijo de Zafat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Oh, Lord, oh, Lord, Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Tú eres mi heredad, oh, Lord, oh, Lord. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres mi heredad, oh, Lord, oh, Lord. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis extrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte. Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú eres mi heredad, oh, Lord, oh, Lord. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Me enseñarás. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Tú eres mi heredad, oh, Lord, oh, Lord. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Tú eres mi heredad, oh, Lord. Son Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu. Así, no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está contra el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de este desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Esta es palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Amen. Aleluya, 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 aleluya Bendito el que viene, el Rey en el nombre del Señor Paz en el cielo, y gloria en lo alto. Aleluya, 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 amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante. Ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después, se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, Sígame. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña al arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ay, Dios mío. ¿Escucharon lo que está diciendo Jesús? ¿Sí o no? Nosotros podemos preguntar, ¿Por qué no tenía Jesús una multitud de discípulos? Pues ve, la respuesta, Esas condiciones, ¿Quién puede seguir a Jesús? ¿Quién puede aceptar esas condiciones? Para contestar, Sí, Jesús, yo quiero seguirte. Pero primero quiero, pues, Despedir de mi familia, Porque yo voy a estar afuera por mucho tiempo. Es algo lógico, ¿verdad? Sí, no. Primero, tiene que seguirme. Pues, Señor, quiero enterrar a mi papá. No, 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 no. Tiene que seguirme. ¿Cómo podemos aceptar ese llamado de servir a Jesús? ¿Qué está diciendo Jesucristo a sus discípulos y a nosotros hoy? Es importante que nosotros veamos el contexto, un poquito del Evangelio. Antes de este parte, en todo el Evangelio de San Lucas, ¿Saben dónde andaba Jesús? Jesús, estaba solamente en Galilea, al norte, con su gente, ¿verdad? Estaba con sus primos, su gente, y había un tiempo, pues, con menos conflictos. Sí hubo. Pero estaba predicando a su gente. Los discípulos aprendieron. Estaban con mucha emoción a recibir todo eso de Jesús. Recibir sus enseñanzas. Participar y ver sus milagros. Ver las grandes sanaciones. También. Todo eso. Estaban aprendiendo mucho. Estaban con mucho orgullo a estar al lado de Jesús. ¿Verdad? Porque había muchas personas que quieren estar a su lado. Eso fue un tiempo de discipulado. Pero, el domingo pasado, ¿se acuerdan la pregunta que Jesucristo hizo a sus discípulos? ¿Quién soy yo? Simón Pedro contestó. Yo sé. Eres el Mesías. El Hijo de Dios. Muy bien. Entendiste bien. Ahora, ahora, Jesucristo está enseñando lo que quiere decir. No es suficiente decir las palabras. Eres mi Señor. Eres mi Dios. En este momento, dice la palabra de Dios. Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Se puso determinado. En este momento decidió, vamos a salir de Galilea para ir a Jerusalén. Nosotros sabemos qué va a pasar en Jerusalén. Jesús sabía que allá el Mesías va a sufrir. Va a ser crucificado. Va a morir. Pero también va a resucitar. Ven, sígueme. Y los discípulos hasta ese punto estaban preparados a ser discípulos. Pero no entendían todavía. No pudieron comprender lo que significaba la cruz. Ni para Jesús y menos para ellos. Entonces, por eso, Jesús está poniendo estas condiciones. Porque nosotros no podemos aceptar esta misión. A seguir a Jesús en Jerusalén. Donde, sí, Él va a sufrir. Pero también donde ellos van a recibir una vida nueva. Cuando van a recibir la salvación. Donde ellos van a encontrar todo lo que sus corazones deseaban. Pero, tiene que pasar por la cruz. Jesucristo estaba enseñando eso. Y nosotros, como los discípulos, fácilmente podemos decir. Sí, Señor, te voy a seguir. Sí, Señor, voy a amar a mi prójimo. Sí, voy a perdonar. Sí, voy a hacer todos los sacrificios para ti, Señor. Todo. Estoy dispuesto. Te voy a seguir. Y nosotros, cuando esas cosas están en las nubes. Cuando esas cosas son solamente ideas. Es muy, muy fácil. Decir que sí al Señor. Sí, Señor, soy católico, soy cristiano. Estoy aquí para servirte. Para seguirte en la vida. Si Cristo dijo, no. Eso está bien. Prepárate bien. Porque tiene que pasar por la cruz. ¿Qué quiere, qué significa esto? Van a ver en ese camino hacia Jerusalén. Saliendo de Galilea. Saliendo de todo lo cómodo. La comodidad que tenían. ¿Y tenía que pasar por dónde? Samaria. Samaria es un lugar de personas diferentes. De un fe diferente. Una raza diferente. ¿Qué encontraron allá en Samaria? Ah, bienvenidos, Jesús, con la gente. Bienvenidos. Aquí, pasa. No. Rechazo. Odio. Frío. Discriminación. Eso recibieron. ¿Y cuál es nuestra respuesta de nosotros? Normalmente, cuando alguien nos rechaza. Cuando alguien quiere condenarnos. Hablar mal de nosotros. Cuando enfrentamos con discriminación. Eso no es justo. Vamos a volver. Vamos a hacer lo mismo a ellos. Señor, queremos que vienen del cielo un fuego para destruirlos. Esa es la respuesta de los discípulos. Fíjense. Pero también es nuestra respuesta. Cuando nosotros encontramos estos tipos de conflictos. Con odio. Con violencia. La manera que estamos acostumbrados a responder es con más violencia. Con más coraje. Y si Cristo dice que no. Que no. ¿Dónde está esto en el reino de Dios? ¿Dónde está violencia? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está venganza? Rencor. Resentimientos. ¿Dónde existe esto en el reino de Dios? Ah. No existe. No existe. Tenemos que si quieren seguir a mí. Tienen que dejar todo a su atrás. Ahora. ¿Ves? Es más difícil, ¿verdad? Es más difícil seguir a Jesús. Porque no podemos responder así. La manera que el mundo responde. Y luego. Nuestras prioridades. De familia. De trabajo. De mis propios planes. También todo eso tiene que cambiar. Nosotros. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados. A. Buscar un lugar. En nuestras vidas. Para el Evangelio. Para Jesús. Para el compromiso. Y muchas veces. No queremos que lo que dice Jesús. Cambie nuestra manera de pensar y actuar. Estamos bien. Gracias a Dios. Pero cuando Dios entra a nuestro encuentro. Siempre tenemos que cambiar. Tenemos que pensar en otra manera. Tenemos que actuar en otra manera. Es decir que las cosas que normalmente buscamos. Mi vida. La manera que yo lo quiero. Yo la quiero. Eso tiene que ir afuera. O las cosas que nosotros estamos cargando de atrás del pasado. Los resentimientos. Las personas que nos han lastimado. Las maneras que yo pienso que Dios me ha fallado. O dejado. Todo eso es mirar hacia atrás. Y no estamos mirando donde Dios está guiándonos. En un momento cuando uno no quiere hacer un compromiso. Para servir al Señor. Cuando imponen otras prioridades. Sí, Señor. Algún día te voy a contestar. No vamos a seguir. Cuando nosotros entramos a Jerusalén. Vamos a ir con la muchedumbre. No vamos a estar al lado de pie. Al pie de la cruz pues. Con María, con San Juan. Está bien difícil, ¿verdad? Por eso no hubo muchos discípulos en estos momentos. Y nosotros somos discípulos o no. ¿Aceptamos la misión de Cristo o no? O decimos que somos cristianos, somos católicos. Pero solamente cuando me conviene. La cosa que tenemos que entender. La palabra de Dios es la buena noticia. Pero no es buena noticia si nosotros seguimos actuando siempre lo mismo. No es buena noticia si nosotros no pensamos en una manera nueva. No es buena noticia si nosotros tampoco no somos buena noticia a los pobres, a la gente aislada, a la gente que está sufriendo, a la gente que tiene hambre y sed de conocer a Jesús. Nosotros tenemos que vivir y encarnar lo que es la palabra de Dios. Claro, estas condiciones son muy difíciles. Jesucristo está haciendo, diciendo algo bien fuerte. ¿Ustedes quieren seguirme o no? ¿Están preparados para seguirme o no? Fíjense bien. Si ustedes quieren lo que estoy ofreciendo, no es nada fácil. No es nada fácil. El amor de Dios siempre existe, pero. Pero si nosotros andamos ciegos, siempre respondemos con violencia, con odio, con rencores. Si no vamos a dejar eso, no vamos a conocer lo que Dios tiene prometido para nosotros. Por eso estamos aquí en la Eucaristía. Porque solos no podemos hacerlo. Necesitamos una comunidad. Necesitamos Jesucristo que viene a nuestro encuentro. Que puede transformar nuestra manera de pensar y actuar y sentir. Y si nosotros solamente actuamos por los sentimientos, vamos a seguir a Jesús hasta Jerusalén. No, los sentimientos nos van a ganar. Si nosotros no estamos abiertos a pensar y reflexionar dónde está Jesús y su mensaje para nosotros hoy, no vamos a poder aceptar el escándalo de la cruz. Si nosotros no estamos preparados y dispuestos a hacer un compromiso con toda la vida, cuando nos encontramos con conflictos, cuando estamos agobiados y tristes y cansados, vamos a dejar a Jesús. Por eso Jesucristo viene a nosotros hoy. Tenemos una misión. Somos misioneros. Todos los bautizados somos misioneros. El mensaje y la misión que tenemos es muy importante. El mundo lo necesita. Nuestra familia lo necesita. Y nuestra parroquia tiene que seguir convirtiéndose en discípulos misioneros, como dice el Papa Francisco. Para ser enviados de cada Eucaristía para proclamar la Buena Nueva, para proclamar y vivir el reino de Dios. Jesucristo ya venció la muerte, el odio, la violencia, el miedo. La victoria ya es de Él. Y la invitación de nosotros es queremos ser parte de esta victoria. Queremos ser parte de su misión. Para que el mundo entero se convierta. Para que viene a Jesús y podemos vivir en su reino de paz y amor y perdón. También nosotros tenemos, pues, algunas personas aquí en las playeras azul, en sus camisas azul, que han sido formando, preparándose para evangelizar. Para tomar este Evangelio del Señor y ponerlo en práctica. Pues este Evangelio es para todos nosotros. Pero ellos están preparándose para ir a los... Los campos de los salvadores migrantes. Para que nosotros también, como una parroquia, como una iglesia católica, podemos tener presencia no solamente dentro del templo, pero para que podamos presentar y mostrar la cara amorosa, misericordia, Dios o de Dios. Para invitar a otras personas a conocer a Cristo y estar unidos con nosotros en la Eucaristía. Es una misión, pues, muy bella. Entonces, en este momento quiero que ustedes se acercan y nosotros nos ponemos de pie para pedir una bendición de ellos y un envío. Un envío de esta comunidad en esta Eucaristía para que lo que nosotros celebramos y hemos recibido que ellos y nosotros también van a estar con nuestro apoyo, oraciones allá en este verano, en los diferentes campos, diferentes lugares. Y queridos hermanos, al participar hoy en esta celebración, renuevan de cierto modo la manera de obrar de la iglesia primitiva cuando, llena de gozo, enviaba a algunos de sus hijos a otros pueblos para ayudar a los hermanos en la fe o los que aún no conocían a Cristo. El envío de sus hermanos y hermanas, motivado por las necesidades de la iglesia, hará que sean más profundos los vínculos que nos unan a aquellas iglesias particulares y que ya se manifiestan ahora en nuestra oración. Por favor de estar conmigo, haciendo la bendición sobre nuestros hermanos y hermanas. Te bendecimos y alabamos, oh Dios, porque según el designio inetable de tu misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para librar a los hombres con la efusión de su sangre, de la cautividad del pecado, y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. Él, después de haber vencido a la muerte, antes de subir a ti, Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y su poder para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre esos servidores tuyos, que, fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos como mensajeros de salvación, de amor y de paz. Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos. Fortalécelos con la fuerza de tu gracia para que el cansancio no los venza. Que sus palabras sean el eco de la palabra de Cristo para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que hechos todo para todos atraigan a muchos hacia ti y te alaben sin cesar en la Santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo. Amén. Están enviados en este momento de esta misa anunciar la Buena Nueva. Felicidades y vayan con nuestras oraciones y apuntes. Amén. Nosotros estamos llamados para ser discípulos misioneros unidos en el Espíritu Santo y unidos en una sola fe. En este momento, hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todo pororoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo el cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo, y está sentado al derecho del Padre. De nuevo vendrá con gloria, para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, reciba una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los cuerpos, y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, mientras luchamos por ser fieles a nuestro llamado, oremos por nosotros mismos, y por las necesidades de toda la humanidad. Oremos por la Iglesia, para que podamos seguir fieles, al difícil llamado del discipulado. Oremos al Señor. Por todos los que promueven y trabajan por la paz, y por la verdadera seguridad en todo el mundo, oremos al Señor. Por aquellos que sirven a las víctimas de guerra, por las organizaciones médicas internacionales, por los que ofrecen apoyo en casos de emergencia, y por los derechos humanos, oremos al Señor. Te rogamos, ojimos. Por la habilidad para resistir tantas distracciones culturales, que nos prometen una vida fácil, éxito financiero, y una posición de prestigio, oremos al Señor. Te rogamos, ojimos. Por las familias y los jóvenes que se pasean durante estos meses de verano, y por aquellos que no tienen el dinero necesario para recrearse, oremos al Señor. Te rogamos, ojimos. Por la gracia para guiar a nuestros hijos cuando enfrentan decisiones difíciles en sus vidas, oremos al Señor. Te rogamos, ojimos. Por el medio ambiente y especialmente por aquellos lugares en el mundo que sufren de sequía e inundaciones, oremos al Señor. Te rogamos, ojimos. Por los enfermos, por los que se están muriendo en esta comunidad, y por todos los que han fallecido, incluyendo a María Dolores Gómez, oremos al Señor. Te rogamos, ojimos. Pedimos otra vez por todos los enfermos, en particular por Julián Bazán, que está muy grave en el hospital. Oremos al Señor. Te rogamos, ojimos. Por todos los fieles difuntos, por Jesús Vázquez Ortiz, Antonio Vázquez, Julia Gómez. Pedimos también por Manuel Soto y Matthew Martínez. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Dios bueno y misericordioso, tú que nos guías, no permitas que nos olvidemos que tú estás con nosotros cuando tenemos dificultades en nuestra jornada con Jesús. ayúdanos a enfocarnos en lo que es más importante. Calma nuestras confusiones, nuestras dudas y temores. Te lo pedimos en el nombre de aquel que nos llama a seguirlo y que viva y reina por los siglos de los siglos. El canto para la preparación de las ofrendas se encuentra en la página número 558-558-558. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos que quiero ver como tú abre mis oídos que quiero oír como tú abre mis oídos Ayúdame a oír Ayúdame a oír Ven y descansa en mi corazón, ven y descansa, te aliviaré. Abre mis ojos, que quiero ver como tú, abre mis ojos, ayúdame a ver. Abre mis ojos, que quiero ver como tú, abre mis ojos. Ayúdame a ver, abre mis oídos, que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a oír. Abre mi corazón, que quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre, todo por oroso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos. Concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. ¿Por qué no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros? Guiaste a tu pueblo de Israel por el desierto, con mano por arosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo. Y la conduces por el camino de la vida temporal, hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, Santo, Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre Misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique a sus dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual a víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo, lo partió Lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabala la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser juntados Ahora y por siempre En el número de los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Colmugamos Vivícanos En tu espíritu Padre Omnipotente Por la participación En estos misterios Y haz que Nos confiaremos A imagen de tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo David Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Haz que todos los fieles De la iglesia Sepan diseñar Los signos De los tiempos A la luz De la fe Y se consagren Plenamente Al servicio Del Evangelio Concédenos Estar atentos A las necesidades De todos los hombres Para que Participando En sus penas Y angustias En sus alegrías Y esperanzas Les anunciemos Fielmente El mensaje De la salvación Y con ellos Avancemos En el camino De tu reino Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz De Cristo Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Amítelos A contemplar La luz De tu rostro Y dales La plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos También Llegar A la morada Eterna Donde vivaremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Con los apóstoles Y los mártires Y con San Francisco De Sales Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente L'unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Por los siglos De los siglos Amén 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 Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos Hijas de Dios Digamos la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ménganos Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como si Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónen Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De señores De siempre Con todos ustedes Dense fraternamente La paz La paz Todas las Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, Cristo Jesús Danos la paz, danos la paz Danos la paz, Cristo Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados Esta escena del Señor El canto para la preparación Para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Se encuentra en la página número 627 627 Pescador de hombres Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios, ni a adictos Tan solo quieres Que yo te siga Señor 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 Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi marca Junto a ti Buscaré otro mar Tú sabes Tú sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor 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 Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi marca Junto a ti Buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor Amor Que quieras Seguir Amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi marca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Pescado de otros lagos Hacia eterna De almas Que esperan Amigo bueno Que así me amas Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi marca Junto a ti Buscaré otro mar Quinientos treinta y nueve Quinientos treinta y nueve El Señor es mi fortaleza El Señor es mi canción Él nos da la salvación En el confío lo temeré En el confío lo temeré El Señor es mi fortaleza El Señor es mi canción Él nos da la salvación En el confío lo temeré En el confío lo temeré En el confío lo temeré El Señor es mi fortaleza El Señor es mi fortaleza El Señor es mi fortaleza El Señor es mi canción Él nos da la salvación En el confío lo temeré En el confío lo temeré El Señor es mi fortaleza Él nos da la salvación En el confío lo temeré En el confío lo temeré En el confío lo temeré Oremos Que la víctima divina Que te hemos ofrecido Y que acabamos de recibir Nos vivifique Señor Para que unidos a ti Con perpetuo amor Demos frutos Que permanezcan para siempre Jesucristo nuestro Señor Pueden sentarse Por los anuncios Tenemos unas invitaciones Para todos ustedes Nuestros hermanos En Cristo Jesús La Escuela de Corpus Christi Estarán disponibles Después de la misa Para registrar A los niños Para el preescolar El programa de Inmersión en español Y contestar cualquier pregunta Que tenga Velas de oración Para nuestros peregrinos Quienes van a participar En el Día Mundial De la Juventud En Polonia El próximo mes Están en la venta En el atrio Hoy estamos empezando De nuevo Nuestra venta De fruta fresca Después de la misa Los invitamos a todos Para que compren Están bien riquísimas La hora de oración Sagrada De este martes Está ofrecida Para la libertad religiosa Únanse a nosotros En la capilla A las siete de la noche Recuerden Es este martes Y no se olviden De llevarse Un boletín a casa Para toda la información Muy importante De la parroquia Muchas gracias hermanos En este momento Invito a las dos familias Para el intercambio De la virgen peregrina Seguimos pidiendo A ustedes A ustedes y todos nosotros En nuestras familias Para vocaciones Y oremos Oh Dios Que en la santísima virgen Tú nos has dado A la iglesia Que peregrina En este mundo La imagen De la gloria futura En la que espera Llegar Haz que tus fieles Que han elaborado Esa imagen De la santa maría Hacen confiadamente Sus ojos Hacia ella Que resplandece Como modelo De virtudes Para todo Pueblo De tus elegidos Y también Para que nosotros Podemos estar Unidos con ella En oración Para que salgan De nuestras familias Vocaciones La vida Religiosa Y sacerdotal Por Jesucristo Nuestro Señor ¿Queremos entregar? También Gracias a Dios Que ya pasó Las lluvias Yo creo que Afuera Estamos vendiendo Las frutas Pues yo tengo hambre Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todo por nosotros El Padre El Hijo Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y permanezca Para siempre Pueden ir en paz Gracias El canto Para terminar La santa misa Se encuentra En la página Número 1205 En sus libritos Blancos En la parte de atrás 1205 Pueblo libre Pueblo libre Que vas caminando Por las aguas De la vida Pueblo libre Que vas caminando Con gran fe Y de la vida Hay que ser Muy conscientes Hay que ser Muy conscientes De la palabra Que nos da vida Pueblo libre Pueblo libre Pueblo libre Con consecuencias Con consecuencias Y consecuencias Pueblo libre Que vas caminando Por las aguas De la vida Pueblo libre Pueblo libre Y dar señal Pueblo libre Pueblo libre Pueblo libre Gracias.